hola amigos de youtube cómo están bienvenidos adiós a todos comentó pero un título hoy les traigo la primera parte de bola sorpresa con la promoción de los jóvenes están en acción y bien voy a abrir una bolsa de bola sorpresa de chocolate a ver qué fue nos tocará bien amigos este video va a ser un vídeo muy rápido solamente le voy a decir la envoltura y ya lo abriremos es por la sorpresa es que esto es muy cool y recientemos a raven sabor chocolate el otro de las fichas de velocidad 5.60 gramos el producto en el tipo de DC comics el tipo de los jóvenes en acción estos momentos de mi vida se llama felicidad aquí tenemos el check list tenemos las figuras cool el flasher de cyborg todos los llaveros la estrella de los jóvenes en acción hey bailemos dulcería más falta de cool y bien con un juguete gratis los ingredientes iniciar la promoción 18 de marzo al 30 de septiembre de este año vamos a abrirlo para que no dara este vídeo tengo que abrirlo súper rápido bueno pero lo voy a guardar nada estafado rayos amigos no salió nada estafado bueno amigos creo que grabaremos un nuevo vídeo más adelante no sé cuándo pero yo les digo cuándo y bien si te gustó deja tu like compártelo con tus amigos comenta y suscríbete al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bien vamos a despedirnos en el próximo vídeo adiós gracias por ver gracias a todos